Hola, soy Isabela Devoto, soy maquilladora profesional. Tengo un blog de lifestyle, moda y maternidad. Hola, soy Natalia Gallardo, soy profesora de yoga y soy guía de salud. Usualmente no me maquillo mucho ni muy fuerte. Mi piel ya tiene algunas líneas de expresión. Así que quisiera que me enseñes a maquillarme natural y que me sirva para toda ocasión. Bueno, entonces te voy a hacer un maquillaje natural que además te va a ayudar a disimular esas pequeñas líneas de expresión que tienes. Perfecto, ¿cómo empezamos? Lo primero siempre es hidratar la piel con una buena crema hidratante. Ahorita vamos a usar esta, que es el Lixer de Vida. Que es muy, muy, muy buena porque es de larga duración para las arrugas y las líneas de expresión. Y es especial porque así la piel va a estar más preparada para recibir el maquillaje y además va a estar mucho más hidratada. Qué rico se siente este producto en la piel. Sí, es buenazo. Y ahora, para darle un tiempo para que actúe, vamos a comenzar con las cejas. Vamos a usar este delineador. Entonces, primero vamos a peinarlas hacia arriba con el cepillito que viene incluido para ver cualquier huequito que tenga por ahí. Y de ahí, con el otro extremo, rellenamos y les damos forma. Y de ahí las volvemos a peinar para difuminar. Le da un acabado natural, pero mira la diferencia. Cómo cambia la cara. Siempre me parece tan interesante el tema de las cejas. Sí, es que son el marco de la cara. En realidad te cambia toda la expresión. Ahora sí, la base. ¿Cuál me recomiendas? Bueno, antes de la base, es bueno siempre aplicar un muy buen primer para que el maquillaje te dure mucho más. Vamos a aplicar este, que va a hacer que el maquillaje tenga un mejor acabado y además dure mucho más. Y lo aplicamos en todo el rostro. Y ya después del primer, vamos a usar una base. Ahorita vamos a usar esta, que es el elixir de vida, que tiene además un tratamiento cosmético anti-edad. Entonces, no solamente te va a ayudar a cubrir, sino también te va a tratar los idones de la edad. Bueno, hay varias formas de aplicar la base. Lo puedes aplicar con brocha, siempre de adentro hacia afuera, también con esponja o, como he hecho yo en este caso, con los dedos. Tiene un acabado súper natural. Después, vamos a aplicar un poco de corrector en el área de las ojeras. Y por último, sellamos el rostro con estos polvos compactos de la misma niña, elixir de vida, que te van a dejar un acabado mate, pero aterciopelado y natural. Lo que no voy a hacer es ponerlo directamente debajo de los ojos para que no se marque cualquier línea de expresión. Ay, me encanta, me guardo ese tip. Y bueno, en realidad toda esta línea es muy, muy, muy buena. Yo que ya estoy llegando a los 30, créeme que ya también la empecé a usar. Bueno, y ya para terminar, vamos a darle un poco de color y de vida a tu rostro. Vamos a usar este rubor, que es de un color lindo. A ver, sonríe. Y siempre de los pómulos hacia afuera. ¿Está? ¿Y ahora qué quedan? ¿Los labios? Sí, te voy a aplicar este labial que es súper hidratante y es de un color natural. Se llama rosa toscana. Y la verdad es que el color va lindo con tu tono de piel. A ver, ¿qué tal te gusta? Sí, se ve muy natural. Bueno, ya para terminar el look completamente, vamos a aplicarte este rímel, que es Crece Extreme, que te da un montón de volumen y además tiene tratamiento cosmético alargador. Entonces, a tus pestañas, a largo plazo, van a crecer más. A ver, mírame. Guau. Dime si no te has sacado unas pestañotas. Un éxito. Un éxito. Y encima tiene tratamiento, imagínate. Sí, tú. Me quedé para ti un montón. Mi piel, mira. Lindísima. Sí. Un éxito.